Muy buenas tardes, una vez más aquí estamos sintonizando esta transmisión para presentarles y compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios, gracias por acompañarnos, les deseamos a todos un hermoso y bendecido sábado, desde lejos un fuerte abrazo para todos, con mucho cariño, en esta hora vamos a meditar en la Biblia, en un mensaje que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, es tiempo de escasez, es tiempo de dificultades, mucha gente ha perdido trabajo o mucha gente ha sido descansada y los negocios comienzan a tambalear, pero ¿qué nos tiene que decir la palabra de Dios sobre esta situación? Te invito a orar conmigo, amado Dios que estás en los cielos, ahorita que vamos a leer tu palabra y meditar en ella, oramos porque tu Santo Espíritu nos pueda ayudar a comprenderla. Ayúdanos Señor a desarrollar una fe, una calma, una esperanza en ti, completamente. Háblanos al corazón, bendícenos Señor, gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Each time you face a challenge, a tough time. That is a time for God to do a miracle. It's a chance for you to grow. Cada vez que tenemos dificultades y desafíos en la vida, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para avanzar. Mucha gente se asusta cuando hay dificultades, se estresan, se angustian, tienen temor cuando hay un desafío. Entonces, en esta hora yo quisiera compartir contigo la palabra de Dios. La palabra de Dios que viene en un momento exacto justo cuando más lo necesitamos. La palabra de Dios viene para alentar fortaleza, esperanza y buen ánimo a nuestra vida. Quiero invitarte a abrir tu Biblia al libro de 1 de Reyes, capítulo 17. 1 de Reyes, capítulo 17. Ahí comienza narrándonos sobre la historia del rey Aqab, sobre la historia del pueblo de Israel, quienes se habían apartado de Dios, quienes habían estado sirviendo a los Baales, quienes habían dado la espalda a Dios. Sucede algo muy similar hoy en día. La gente casi no se detiene para mirar hacia el cielo y dar gracias por la vida, por su familia, su cargo, su trabajo, la salud. No tienen tiempo para eso. Andan muy acarreados, corriendo de un lado para otro, muy ocupados. Pero en esta hora podemos detenernos y pensar de dónde vienen todas estas bendiciones bendiciones que tenemos. ¿Sí? Y me refiero a la familia, a nuestros amigos, al trabajo, la vida, la casa, los carros. Y claro, si tienes cuentas bancarios, si tienes buen empleo, todo eso proviene de Dios. Entonces, no te olvides de dónde proceden todas esas bendiciones. Bendiciones. Quiero mencionarte de que Elías fue un hombre usado por Dios quien agarró valor para enfrentar al rey Aqab, para decirle que por su culpa no iba a llover por tres años y medio. Como consecuencia de esa desobediencia vendría un juicio, el juicio de Dios. Y miren lo que dice la Biblia que Elías capítulo 17 de primero de Reyes, primero de Reyes capítulo 17 versículo 5 y dice. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y los cuervos, nota, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan por la tarde. Y Elías bebía del arroyo. Pero me llama la atención que aparte de la provisión de Dios de enviarle aves para alimentar a Elías, me llama la atención el versículo 7. Pasados algunos días, no sabemos exactamente cuántas semanas, cuántos meses, pero pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo. Hay tiempos que vivimos tiempos de abundancia y también tienen tiempos de escasez, tiempo cuando conseguimos buen empleo, tiempo también cuando hay una transición, un cambio de empleo. Pero no te asustes cuando hay un cambio. Siempre es para un bien. Lo dice aquí el versículo 8. Vino luego a Elías palabra de Jehová. En estos momentos, cuando hay dificultades económicas, cuando las bolsas de valores se deploran, dice, vino luego a él palabra de Jehová. Lo que necesitamos es palabra de Dios, la fuente más certera, más segura, más firme, más sólida, porque de ella proviene la esperanza, la fortaleza, porque ella trae vida, trae armonía, tanto al corazón como al alma y al hogar, porque nos une, porque nos mantiene más cerca el uno del otro. Entonces, si seguimos leyendo, en el versículo 9, la palabra de Dios dice, levántate, le dice Dios, levántate. La palabra levántate, podemos entenderla como dejar de estar cómodo y accionar, estar en movimiento, levantarse es avanzar, es crecer, es mirar hacia el futuro. Levántate, le dice el Señor, y ve a Zarepta de Sidón y habita allí, quédate allí. He aquí, dice el Señor, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto es poderoso. Dios le dice, mira, allá en Sidón vas a encontrar a una persona, a una mujer viuda. Me llama la atención sobre la vida de esta viuda. Ella no tenía granjeros, verdad, no tenía frutas guardadas, no tenía almacenes de comida ahí guardado para el tiempo de hambre, porque todo el país de Israel sufrió o estaba pasando por hambruna. Y entonces Dios le dice, mira, levántate. Es hora de actuar, es hora de avanzar, es hora de mirar a Dios por fe, es hora de abrazar a Dios con firmeza, es hora de creerle, es hora de vivir su palabra en nuestra vida cada día. Entonces hay que levantarse, levantarse con fe. Y entonces dice la Biblia lo siguiente. Él se levantó, versículo 10, Elías se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leño o leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Cuál sería la respuesta de esta viuda? Ella le responde en el versículo 12, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un poquito de harina, un puñado de harina. Y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños. Escucha bien, la última palabra de este versículo 12 dice, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oh, cuando Dios invita a Elías a levantarse, era para ir a llevar palabras de aliento, era para llevar palabras de esperanza, de fortaleza, a una vida pobre que no tenía que comer. Tú y yo tenemos algo que compartir. Tú y yo tenemos la palabra de Dios. Tú y yo conocemos la fuente de agua viva. Tú y yo tenemos la fuente de la vida eterna a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos paz. Tú y yo tenemos fortaleza, cuidado, protección de Dios. No nos quedemos sentados. Es hora de levantarnos y orar por nuestros vecinos, orar por nuestras amistades, orar por nuestra sociedad, orar por nuestro país. Es hora de actuar. Levantarse es accionar. Es poner la fe por obra. ¿Aceptarás la invitación de Dios para levantarte en esta hora? ¿Pondrás en acción tu fe? ¿Avanzarás en los proyectos que Dios tiene para tu vida? No tengas temor. No vivas una vida angustiada o preocupada. Confía en el Señor. Entrégate al Señor en este momento. Sigo leyendo la palabra de Dios cuando dice. Cuando ella responde que no tenía pan, no tenía harina, no tenía más que un poquito de verdad de aceite para cocinar este. con el pan que iba a ser el último panecito, el último bocado. Elías le responde. No tengas temor. No tengas temor. La palabra de Dios continúa diciéndole a esta señora que Dios hará provisión. Dios hará provisión para ti también. Dios te cuidará en este tiempo de angustia, en este tiempo de dolor, en este tiempo difícil. Confía. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así sucedió. Durante todo ese tiempo, de tres años y medio, no estamos hablando de una semana, dos semanas, tres semanas de escasez. No, fueron tres años y medio. Pero durante todo ese tiempo, Elías, la viuda, y el hijo de la viuda, tuvieron pan, tuvieron alimento abundante. Dios es capaz de usar aves como los cuervos para alimentar a Elías. Dios también puede usar a tus propios amigos para ayudarte, para alimentarte. Entonces, si Dios tiene la solución, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué estás desesperado? Confía en el Señor. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Así que, lo otro que sigue es que la viuda se le muere su hijo. Entonces, Dios invita a Elías para levantarse, para llevar palabras de esperanza que la provisión, la comida, Dios iba a hacer todo eso. Dios le iba a proveer tanto a ella para su hija. y también que en un momento de dolor, en un momento de prueba, como es el de perder a un ser querido, Dios envió a Elías. ¿Sí? Tú y yo somos un Elías en este día. Tú y yo somos el Elías en este tiempo. En este tiempo cuando la gente está asustada, cuando la gente no sabe qué hacer, tú y yo hemos sido llamados para representar el nombre de Dios con fe, con mucha fe, con mucha oración, con mucha entrega y con mucho servicio al Señor. Así que dice la Biblia que cuando la viuda ve a su hijo, ella queda desconsolada, triste, amargada, se siente ahora solitaria, pensaba de que ya su esperanza que verdad era su hijo, se iban, ya se había desfallecido. Sin embargo, dice el versículo 24 que Elías oró por este joven. Si leemos el versículo 22, dice, y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Qué pasó? Y Jehová escuchó la oración de Elías versículo 22 y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Sí? Dios resucitó a ese pequeño joven. También puede resucitar tu fe, también puede hacer que tu vida recobre ánimo, también puede hacer resucitar tu hogar, tu familia, también puede resucitar tu esperanza, también el Señor puede hacer posible que vivas una vida llena de alegría, de satisfacción, de significado, porque Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios de propósito. Solo es cuestión de fe. Acéptalo en esta hora en tu corazón. Deja que Él entre en tu vida, deje que Él cambie tu manera de pensar, deja que Él quite tus temores y te llene de paz y de seguridad. ¿Vendrás a Jesús en esta hora? ¿Le quererás al Señor? Quiero orar contigo. Vamos a cerrar los ojos y platicar con Dios. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás en este momento con nosotros. Gracias porque nos atientes como si fuéramos la única persona sobre la tierra. Confiamos en ti. El Dios vivo, el Dios de Elías, el Dios que resucita, el Dios de provisión. Oh Dios, gracias porque durante ese periodo de hambruna, tres años y medio, tú estuviste ahí con Elías, tú también estuviste cerca de la viuda y su hijo para proveerles lo necesario. Confiamos en ti. En esta hora te entregamos nuestra voluntad, te entregamos nuestro corazón. Ven, Señor, y sálvanos, sálvanos de nuestros temores, de nuestras angustias y llénanos de paz y llénanos de abundante fe. Camina con nosotros y pelea nuestras batallas. Gracias porque, Señor, en tu nombre solamente hay victorias. Te alabamos, te exaltamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos mañana en la transmisión. Vamos a comenzar alrededor de las 10 de la mañana nuestro servicio de Escuela Sabática y vamos también a tener la proyección, la transmisión del sermón de las 11 de la mañana en adelante y por la tarde, por la tarde queremos también tener programas películas cristianas en esta transmisión. Queremos tener también una reflexión para despedir el sábado durante la sociedad de jóvenes. Así que no te desconectes, estate al pendiente de las transmisiones y acompáñanos. Recibe también la bendición, comparte esta bendición con tus amistades también. Dale un like a esta programación, te agradecemos por acompañarnos. Dios te bendiga y que pases un feliz sábado. Un abrazo fuerte y Dios te ama.